Veo que hemos logrado muy buenos resultados. Pues sí, estoy muy contenta. Y la cara se te ve mucho más delgada. Comencemos hablando un poco de ti. Mi nombre es Milagros Aguilar Sevilla. Soy licenciada en enfermería. Tengo 47 años de edad de nacionalidad cubana. ¿Qué te motivó a entrar con nosotros? He visto varios videos sobre personas que han tenido buenos resultados con su programa. Me gustó probar la experiencia a partir de los testimonios que vi. De algunos de sus clientes. Pero sobre todo, lo que me motivó más fue que estaba teniendo dificultades respiratorias. Cuando subía escaleras, debía parar para respirar. También estaba teniendo dolores en las articulaciones, las rodillas fundamentalmente. Y dije, tengo que hacer algo por mi salud. O sea, querías mejorar tu condición física y tu salud a raíz del programa. Exactamente. ¿Cómo han sido los resultados a lo largo de este tiempo, de estos meses? Comencé con un peso inicial de 194 libras. He perdido 15 libras, 179.2 libras en estos momentos. Ha sido un proceso paulatino, pero muy satisfactorio. Porque fundamentalmente he ganado en energía. Ya no siento el dolor de las articulaciones. Tampoco me canso cuando subo las escaleras. No me falta el aire, como en tiempo anterior de comenzar el programa. Es decir, que yo he notado cambios positivos. Antes de comenzar, ¿tenías dudas? ¿Tenías miedo de que tal vez no iba a funcionar? Yo realmente quería comenzar mucho antes, pero quería estar segura. Tenía miedo que no funcionara, ya que el sobrepeso ha sido algo con lo que he batallado prácticamente la mayor parte de mi vida. Pero, ¿qué fue lo que viste exactamente que dijo, estas son las personas? Aquí voy a poner mi fe, voy a creer. Vi testimonios de pacientes suyos. También por la forma en que usted hace sus videos, ¿no? Me agradó la forma en que se dirige hacia la comunidad en cuanto a la pérdida de peso, los consejos que da. Eso fue lo que me motivó. Otra cosa que me sorprendió fue que no había restricciones de alimento. Podía comer de todo. En la cantidad adecuada para ti. En las cantidades adecuadas. ¿Y ahora quién ha visto los resultados? Pues las vidas que siempre he hecho han sido muy restrictivas y con pérdidas de peso muy rápidas, que al mismo tiempo al dejarlas, uno gana todo ese peso y hasta más del que tenía anteriormente de comenzar la vieja. Sí, tienes toda la razón. Y cuando ya comenzaste a ver resultados y también a sentirte mejor, con más energía, comenzaste a entender cuál fue el propósito de hacer algo que es todo lo contrario a lo que ves en redes sociales, a lo que te han dicho que tienes que hacer. ¿Qué pensaste? ¿Qué entendiste? ¿Por qué pasa esto? Porque a pesar de estar haciendo absolutamente lo contrario de lo que veías en redes sociales, estás viendo resultados no solo en el peso, sino en cómo te sentías. Comencé a entender. La solución no es dejar de comer ni comer menos, al contrario. Es incluir todos los grupos nutricionales en las cantidades adecuadas para cada persona. Aprendí eso, he aprendido muchas cosas con Eunice. Ella me explica todo, el porqué de las cosas, cosas que yo tenía erradas en mi cabeza, en mi mente. Y nosotros tratamos de que esto sea una experiencia educativa. No solo de, toma, aquí está tu dieta, sigue esto, sino, mira, estamos haciendo esto contigo por este motivo, por este ejercicio, por eso esta cantidad, por eso este alimento, para que de esa forma, ya cuando logres el resultado final, tú puedas mantenerte por tu cuenta. Es una experiencia educativa. Y eso es lo que nosotros, a través del canal, a través de nuestras asesorías, buscamos. Ese es el objetivo final. ¿Tú crees que pudimos lograr ese objetivo contigo? Claro que sí, pues he entendido el porqué de las cosas y entonces, al tener el conocimiento, pues comprendo por qué es que debe ser de esa manera. Hagamos una breve pausa para compartirte algo especial. Presentamos la última promo del año, un paquete con un 45% de descuento, para ayudarte a ser la mejor versión de ti. Recibe un plan nutricional personalizado, rutinas de ejercicios, acceso 24-7, a nutricionistas certificados y mucho más. Todo al alcance de tu mano, en cualquier momento. Actúa rápido. La oferta es válida del 13 al 27 de septiembre. No dejes escapar la oportunidad de conseguir tu paquete ahora. Transforma tu vida hoy. Te dejo el link en la descripción. La mayoría de las personas, cuando recién comienzan y no tienen esta educación que tal vez pueden ver en el canal, piensan, oh, quiero bajar de peso, pero lo asocio con comer menos. Lo asocio con no comer nada rico. Lo asocio con tener que hacer un ejercicio que me va a hacer sentir mal. Cuando tiene que ser absolutamente todo lo contrario. Sí, al comienzo te va a costar un poco cambiar los hábitos, pero cuando ya estableces esto de que, uy, esta comida está rica, uy, estoy satisfecho, uy, este ejercicio me hizo sentir con más energía, no me duele el cuerpo, ¿quién no va a querer seguir? Pero todo está la clave en ver esta primera evaluación que es tan importante para determinar, como tú decías, milagros, las cantidades para poder determinar el nivel de ejercicio que puedes hacer e incluso los alimentos. En tu caso milagros, por ejemplo, sé que no tuvimos que remover grupos alimenticios, pero hay personas que tienen cierto nivel de resistencia a la insulina o un metabolismo muy lento o hipotiroidismo, que a veces sí es necesario reducir bastante uno de los grupos alimenticios que son los carbohidratos. En cambio hay otras personas que es todo lo contrario, que para poder ver resultados tenemos que poner más carbohidratos y menos grasas. Y todo eso es tan poco conocido, es impresionante. Hay millones y millones de personas que se conectan a las redes sociales, pero que lo único que ven es tómate el batido, tómate el jugo, haz esta dieta restrictiva. Y eso lamentablemente es una pérdida de tiempo, muchas veces es una pérdida de dinero, a veces incluso es una pérdida de salud, porque no se está nutriendo bien. Algo curioso que suele pasar es que como te sientes más energía y te sientes mejor contigo mismo, algunas cosas alrededor de tu vida empiezan también a mejorar, empiezan a cambiar. ¿Has pasado contigo de pronto relaciones interpersonales o algo así? Pues sí, así es. Se atrae todo lo positivo. Tuve una promoción de trabajo. ¿En serio? ¡Wow! Sí, como no. Estoy ahora en servicio de cuidados intensivos. Es un trabajo un poco más dinámico, más agitado y me gusta, me encanta. ¿Incluyeron algo de ejercicio UNICE durante el proceso? Sí, claro que sí. Incluimos ejercicios de fuerza, también ejercicios de cardio HIIT en el caso de Milagros. ¿Desde el principio o fue un poco después de comenzar? Fue paulatino. Primero empezamos con ejercicios de bajo impacto, haciendo ejercicios de fuerzas, bandas elásticas, ejercicios también. Después fuimos progresando en gimnasio y posteriormente aumentamos el ejercicio de cardio HIIT. Fantástico. Para que Milagros precisamente pudiera ver mayores resultados. ¿Cuáles serían tus palabras para las personas que nos están viendo ahora? Porque si en algún momento de pronto tú viste a Genoveva o viste a Blanca o viste a Andrea en uno de nuestros tantos testimonios y tocaron algo en ti, te dieron esa confianza de poder tomar el paso. Me gustaría que tú transmitas eso también a las personas que están viendo ahora para que entiendan y sepan que pueden cambiar su vida. Si realmente desean un cambio positivo en su vida, en su salud, que confíen en el proceso, que no se rindan, que es posible, no importa la edad, no importa cuánto sobrepeso tenga. Lo importante es confiar en el proceso, confiar en los nutriólogos, como yo les di toda la confianza a ustedes, porque creí en ustedes por los testimonios, por sus videos, por todas las cosas que he visto, que han logrado. Que tomen el control de su salud en este momento, que es lo más importante. Nuestro cuerpo nos lo va a agradecer. Nos vamos a sentir mejor de todas las maneras. Fantástico. Me alegro mucho. Te felicito que estés en este momento de tu vida con promociones de trabajo saludable. Me alegro mucho de haber podido contribuir en este proceso. Y yo agradecida con todo su equipo. Eunice, milagros, gracias también por tomar esta entrevista. Cuídense mucho y estamos en contacto.